Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al videoblog prometido, bienvenidos a este nuevo videoblog de septiembre del año 2018. Un mes en el que... un mes es especial para mí, por decirlo de alguna manera, y un mes en el que tengo que contaros algunas cosillas desde hace tiempo que, bueno, pues quería compartir con vosotros para que, bueno, sobre todo para que estéis informados, que no os pille de susto, sobre todo que no me abandonéis cuando os diga esto, para que, bueno, que estéis avisados para que no me dejéis abandonadito, ¿vale? Primero voy a decir que últimamente estoy subiendo menos vídeos, o estoy haciendo menos directos, concretamente esta semana y la pasada. He hecho entre esta semana y la pasada creo dos directos, en fin, uno cada fin de semana. ¿Motivo de esto? Pues varios. El primero, como ya sabéis, los que habéis seguido los videoblogs o los que seguís el canal, pues sabéis que me voy a casar el próximo mes de octubre, a primeros de octubre. Por tanto, el tiempo ya que tengo cada vez es... si antes era poco, ahora es muchísimo menos. Y aparte he tenido una pequeña cirugía bucal. La semana pasada la tuve, que, bueno, pues me ha tenido también un poco fuera de juego, ¿no? Bueno, básicamente lo que ha pasado es que me han operado de... bueno, me han operado... Sí, bueno, se puede decir que es una intervención de la mola del juicio, ¿vale? De una mola del juicio que me tenían que quitar que me estaba haciendo... bueno, que me estaba afectando a las otras muelas y, bueno, la tenía que sacar y la hemos tenido que sacar un poco ahí más o menos rápido. Y, bueno, pues eso. Ese es uno de los motivos por los que, evidentemente, la semana... Que esto fue la semana pasada. Esto fue hace siete o ocho días. Entonces, bueno, la semana pasada, obviamente, no... Pues no estaba yo mucho para grabar vídeos, ni para que... ni muchísimo menos. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar ahora en septiembre con esto? Bueno, si os dais cuenta, no estoy subiendo juegos nuevos. ¿Por qué no estoy subiendo juegos nuevos? Porque no quiero empezar nada. De momento no quiero empezar nada por el simple motivo de que en octubre voy a... Directamente, ya os lo digo, no voy a estar. En octubre no voy a subir nada al canal. Entonces, y bueno, incluso diría que antes, incluso diría que ya a finales de septiembre será complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que para dejar una serie a medias, pues prefiero no empezarla directamente y luego ya empezar cuando se retome la actividad del canal. La actividad del canal que, en principio, la retomaré en noviembre. ¿Vale? La idea es que cuando ya en noviembre esté ya... Que, por cierto, ya me han mudado. Veréis totalmente una habitación distinta a la que estáis viendo ahora. Bueno, pues eso me tendré que cambiar. Tendré también que meter en el piso nuevo que todavía no lo ha contratado el tema de internet, de la fibra, todo esto. Entonces, bueno, como digo, pues va a ser... La idea es que a primeros de noviembre el canal vuelva a estar activo. Pero seguramente esté a partir de la segunda quincera de septiembre o últimos diez días de septiembre. Y mes de octubre va a estar inactivo totalmente. Entonces, avisados estáis para que no sepáis que no va a haber vídeos. Espero que esto no sea un inconveniente para vosotros y que me estéis esperando ahí en noviembre cuando venga. Pero, bueno, que avisados estáis y que no os pille de susto. Entonces, lo dicho, la idea, resumiendo, la idea es que en septiembre quiero acabar la Fist Strange para que antes de irme, que tampoco nos queda mucho, creo que nos queda un poquito del capítulo del episodio 4 y nos queda el episodio 5. Yo creo que más o menos dos, tres directos, cuatro a lo sumo, no creo que sea tanto, pero bueno. Podremos terminar ese juego. Quiero dejar terminado Life is Strange. Y una vez dejemos terminado ese Life is Strange, pues, como digo, no habrá nuevos juegos ni nuevas series en el canal ni nuevos vídeos hasta noviembre, ¿vale? El motivo es ese, principalmente, como digo. Que no quiero dejar nada a medias, no quiero dejar una serie a medias y que luego esté ahí un mes y pico parada. Incluso que se me olvide, porque ya sabéis que yo soy mucho de eso, de que empiezo a jugar a algo, lo deje mes y pico parado. Y luego se me olviden los controles, se me olvide de que iba alguna cosa, detalles de la historia, etc. Entonces, como no quiero que eso pase, lo mejor y la mejor decisión que creo que puedo tomar es esta, ¿no? Acabar lo que hay empezado y ya en noviembre, pues, empezar con las pilas ahí renovadas con el canal y empezar con nuevos juegos y nuevas aventuras. O sea, que yo creo que espero que ahí estéis de acuerdo conmigo en que es lo mejor. Y en ese sentido, poco más. No tengo que deciros mucho más. Es lo único que quería informaros en este videoblog. Nada, a partir de ahora, pues, vosotros contarme qué os parece esto, si estaréis ahí cuando vuelva, si os vais a ir, si esto os parece un gran inconveniente. Si no, bueno, contarme lo que queráis en los comentarios, ya sabéis. Y nada más, que nos vemos en el siguiente videoblog, chicos. Que un placer haber estado por aquí y nada, que hasta la próxima. Nos vemos pronto. Chao.